¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En su primera Red Carper en México, Aitana no pudo evitar ser cuestionada acerca de su romance con Sebastián Yatra y por primera vez la cantante no desmintió tener un noviazgo con el colombiano. Por eso hoy te presentamos la respuesta de Aitana ante la mención de que Sebastián Yatra es muy codiciado. Aitana fue una de las grandes invitadas a los Kid Choice Awards en México, subiendo al escenario del Auditorio Nacional para interpretar algunos de sus éxitos, vestida de un look completamente plateado, dando una probadita de lo que veremos en el show que dará en dicho lugar en noviembre como parte de su Alfa Tour. Aunque la intérprete de Mi Amor también desfiló por la alfombra posando para las cámaras y respondiendo a las preguntas de la prensa, quienes no pudieron evitar cuestionarla sobre su romance con Sebastián Yatra. Y a pesar de que en esta ocasión no desmintió tener una relación con el cantante, explicó que la razón por la que no da detalles sobre ello es porque ambos quieren cuidar su noviazgo. Así como que por el momento no les apetece salir a compartir su amor. La verdad es que hay cosas que a mí me gusta como guardarme para mí, porque al final siento que hay como nuestra profesión es como muy pública muchas veces las cosas que hacemos, ¿no? Y está bien, pero hay cosas que te gusta guardar para ti. Proteger, cuidar y ya si en algún momento quieres contar alguna cosa, contarlo o no. Yo creo que estamos en nuestro derecho de contar lo que queramos. Detalló Aitana. La verdad es que hay cosas que a mí me gusta como guardarme para mí, porque al final siento que ya es como nuestra profesión. Aclarando que algo que siempre va a decir independientemente de si se encuentre o no en pareja con Yatra es su admiración por él. Yo a él lo admiro mucho y eso lo puedo decir y eso va a ser siempre así. Lo conozco de hace mucho tiempo. Y ya. Declaró Aitana. Yo a él le admiro mucho, eso se lo puedo decir y eso va a ser siempre así. Le conozco hace mucho tiempo y ya. Para luego mostrar una gran sonrisa cuando una reportera le menciona cómo todo México quiere y está obsesionado con el guapo cantante. Lo entiendo, lo entiendo. En verdad que sí. Dijo entre risas Aitana. Lo entiendo, lo entiendo. Claro que sí. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.